¡Suscríbete al canal! Bueno gente, en el día de hoy vamos a ir muy rapidito, muy rapidito, ya lo habéis visto en la portada, vamos con el aviso de mantenimiento del 14 de noviembre, que dice, este modo explorador para ofrecerte bla bla bla, las dos horas y media que dura el mantenimiento, y pone, optimizaciones de rendimiento, atención gente, porque este es el parche, donde van a corregir más fotogramas y más estabilidad que he visto yo en todo creativo, así que, pinta, pinta, pero que muy muy bien, así que vamos allá. Optimización de rendimiento 1. Ajustamos la cantidad de árboles y otros elementos como respuesta a los comentarios de los jugadores acerca de la excesiva concentración de árboles en determinadas áreas. Mejoramos constantemente las características tácticas de estas áreas y aumentamos las frecuencias de fotogramas. Esto quiere decir que ya por fin van a volver a quitar árboles porque daban mucho mucho lag y a estabilizar las áreas con fotogramas, o sea, más estabilidad a medida que vayamos por el mapa. Me parece súper, súper, súper bien, la verdad, porque esto lo pedíamos en 99,999% de los jugadores, incluso los que tienen teléfonos altos, porque no se puede jugar últimamente. Número 2. Optimizamos los modelos de colisión de todos los mapas. Corregimos errores derivados del problema de colisión y optimizamos la frecuencia de fotogramas de todos los mapas. Otra vez, gente, otra vez seguimos optimizando más FPS, más fotogramas y problemas derivados de los mapas, ¿vale? O sea, que espectacular. Número 3. Optimizamos las estructuras de algunos edificios de mayor complejidad para mejorar el rendimiento y reducir el tiempo que pasan explorando los jugadores. O sea, que van a rediseñar la parte interna de los edificios para que sea más fácil subir o buscar, o simplemente van a rediseñar lo que son los edificios por fuera para que se vean mejor, no es tanto lag. No lo sé, gente, vamos a verlo porque esto puede estar, pero que muy, muy guapo. Y ya sabéis que cualquier mínimo cambio que tenga el juego nos va a parecer, por lo menos a mí, maravilloso. Número 4. También ajustamos la aparición y el emplazamiento de objetos, así como la lógica relacionada para volver más eficiente el rendimiento. Básicamente, gente, lo que dice es que es otra optimización del mapa, ¿vale? Relacionada con la eficiencia del rendimiento. O sea, para que vaya mejor en los dispositivos. Supongo que también para PC. Así que, Dios mío, no había yo visto tantos puntos de optimización y corrección de fotogramas en lo que llevo jugando CD. Así que, por favor, CD, esta vez sí, que sí, que sí. Haznos felices, por favor. Vale, ajustes de temporada. Añadimos algunas misiones relacionadas con altares a los pases de temporada. Por ejemplo, activa el altar de hielo 15 veces en total. Pues dentro ahora de las misiones van a meter cosas relacionadas con los altares, ¿vale? Para que te dé experiencia, para que aumentes niveles en el pase. Me parece estupendo. Actualizaciones de la tienda. Como no, todos los jueves tiene que venir una skin nueva y también, como estamos empezando el mes, la recarga mensual, ¿vale? Yo no sé, gente, ya lo habéis visto en la portada. Yo tengo varias teorías. Sabéis que siempre hago teorías, así que vamos a empezar. Son teorías. Muchas veces aceptamos la mayoría y hay alguna que no. Así que simplemente son teorías, ¿vale? Número 1. La oferta mensual de este mes lleva el traje cruzado cósmico al campo de batalla. Recarga la cantidad especificada para reclamar este aspecto nuevo gratis. Bueno, no es gratis porque si recargas no es gratis. Ya sabéis que tenéis que recargar 5 dólares. Y el cruzado cósmico, yo de donde saco las skins normalmente he encontrado dos que estarían bestialísimos. Que a lo mejor no puede ser ninguno. Porque últimamente se la está pegando y está rediseñando. Que es lo que yo creo que van a hacer. Están rediseñando todas las skins. Las cogen de un lado, les meten algo o les añaden algo. Y las dejan muchísimo más mejores que las originales. Así que yo os puedo poner estas. Que si vienen estas pueden ser bestiales. Primera, esta. Que esto es una salvajada, gente. Es una salvajada de skins. Gente, ya lo estáis viendo. Supongo que habréis dejado el vídeo. Es roja. Tiene 4 bolas ahí que parecen las de Naruto. Y es cósmica. Esto es una de las pocas skins cósmicas que he encontrado en el otro juego. Esta bestial evidentemente no va a venir con el Hada Delta ni el arma. Pero puede estar treme, 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 bunda. Porque a mí me encanta. ¿Vale? Y bueno. ¿Y si viniera esta otra, gente? Es que hay muchas, ¿eh? Así que yo me he encantado por estas dos. Ya sabéis que son teorías. Pero si viniera esta otra. Mirad esto. Sería la repa, ¿no? Mucha como los coño lo queráis decir, chavales. Esto es una bestialidad. Es cósmica también, evidentemente. Es Darth Vader, aunque allí se llame de otra manera. Evidentemente nunca le ponen los nombres a los que se parecen. Pues problemas y demanda o lo que sé. Pero esto puede ser treme, bunda. Si fuera esto, gente, estaría guapísimo. Ya os vuelvo a repetir que son solo teorías, ¿vale? Esta semana ha sido muy, 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 pero que muy complicado traeros estas teorías. Porque he estado buscando muchísimo tiempo. Y solo se me han ocurrido estas dos, gente. No sé si es que estoy empanado, se me acaba de levantar, etc, etc, etc. Así que decidme vosotros si os gustaría que viniera esta kit. Dejadla por la caja, comentarios. Y seguimos con las siguientes, ¿vale? Vale. El robot rompe... Número dos. El robot rompealbas está preparado para entrar en acción. El nuevo samurái mecánico rompealbas de esta semana viene con un traje que se puede mejorar. Mejora tus paneles a los niveles 3 y 5 durante partida y podrás adoptar una forma más avanzada. Yo aquí sí que creo que si son estas, porque no hay más samuráis en el otro juego, si son estas que os dejo por aquí, las van a rediseñar, les van a meter algo. Porque aquí simplemente son azul primer nivel, rojo segundo nivel y dorado tercer nivel. Así que después tienen otra que es básicamente en magma, pero en magma no va a ser. O a lo mejor van a coger una de las normales y la van a convertir en fuego al final. No lo sé cómo lo van a hacer, si van a ser estas esquinas o no. Pero estaría muy, muy, muy bestia, ¿vale? Muy, muy bestia. Porque pone... Robot rompealbas... Robot rompealbas, samurái mecánico. O sea que la tienen que transformar gente en algo de esto. Porque el único robot rompealbas que había era este. Este allí en el otro se llama robot samurái, ¿vale? Y evidentemente este no puede ser porque ya nosotros lo tenemos. Así que me he decantado por esas que habéis visto, ¿vale? Vamos a cambiarnos otra vez esto y nos vamos a ir para allá. Personajes, Pascual, Pascual, Chinpum, Pampal, Tras, Plas. Vale, aquí estamos. Así que espero que sean esa gente. Y si no, pues bueno, que nos sorprendan, ¿vale? Y evidentemente será como... ¿Cómo se llamaba esta? La que evolucionaba. La de... Oh, perdón, gente. Perdón, de verdad, ¿eh? Rompealbas, rompealbas, rompealbas. Esta. Segador de almas. Ya sabéis que esta es de las pocas esquinas que tenemos que evoluciona, ¿vale? Con el tipo de panel. Este es el número 3. Mira. Número 1. Cuando llegabas al nivel de panel, el número 3 se te transformaba en esa. Y cuando llegabas a oro, se te transformaba en esa. Pues va a ser igual, pero espero que lo hagan bastante bien con las de Samurai, ¿vale? Evento, tal, pal... Vale. Y vamos a seguir, gente. Vamos a seguir. Quitamos el límite de no sé qué. Vale. Mejora tus paneles, más avanzada. 3. Quitamos el límite que a veces... De a veces que no... A ver. Quitamos el límite de veces que puedes cambiar oro por monedas de estrella en la página oferta semanal. No obstante, a medida que aumenten los intercambios, también lo hará su costo. El costo de intercambio se restablece toda la semana. Eso es esto, gente. Vais aquí... A ver si la gente me deja grabar. Vais aquí arriba y aquí donde pone oferta semanal, esto, esto que yo voy a hacer, esto, que podéis reclamar 10 veces, se va a quitar, ¿vale? Se va a quitar. Ya no será limitado, no habrá solo 10, pero una vez que pases de 10, pues las monedas de estrella de estas de este lado irán aumentando para que... No, perdón. El oro irá aumentando para que vayas consiguiendo las mismas monedas de estrella, ¿vale? Así que, cosa que me parece, pues bastante bien. Si tienes oro y quieres monedas de estrella, pues no va a haber límite y vas a ir aumentando una vez que pases del límite de 10, ¿vale? Vamos por aquí otra vez. Ajuste y mantenimiento. Volvemos para abajo. Aquí está. Cuando recargue diamantes ahora emergerá un cuadro de diálogo. Bueno, pues cuando vayas a recargar diamantes, pues ya saldrá el cuadradito ese. A ver si me deja la gente. 3. Corregimos un error que provocaba... Joder. Que provocaba que los puntos de entrega aérea flotaran. Ya sabéis que muchas veces se nos queda la entrega aérea flotando en un árbol o no llega al suelo, así que eso también se va a corregir, ¿vale? Perdón que tengo los dedos salchichas hoy, gente. Vale. 4. Corregimos un error que provocaba que los asientos y estables a veces no estuvieran disponibles. Bueno. Eso a mí me ha pasado sobre todo en la montaña que hay al lado del Parque Corazón. Nunca me entraba la primera al asiento y estables, así que espero que lo hayan solucionado. Vale. Seguimos. Corregimos un error que provocaba que algunos edificios no se pudieran desmantelar. Eso a mí no me ha pasado nunca, pero bueno, si a vosotros os ha pasado, pues perfecto, lo van a corregir. Corregimos la falta de mapas de texturas para algunos recursos de aspecto. Perfecto. Tampoco creo que haya que explicarlo. 7. Corregimos un error que provocaba que a veces se produjera un error de servidor cuando los drones entraban en combate. A mí esto tampoco me ha pasado jamás. 8. Corregimos un error que provocaba que a veces los jugadores no pudieran activar altares. Tampoco me ha pasado. Pero si os fijáis, si os fijáis, el 99% de este parche de mantenimiento es para corregir errores. Algo inédito, algo insólito en CD. Han metido las skins porque las tenían que meter, si no, no ganan money. Pero el parche es entero para corregir errores, gente. Así que vamos a ver, vamos a ver si por esta vez vamos todos a sentirnos contentos y felices con el juego y poder jugar mucho mejor, sobre todo para el 80% de las personas que utilizan dispositivos de gama media-baja, que son muchísimos. Así que nada, gente. Si os ha gustado el vídeo, dejad un pedazo de like por ahí, por favor, porque me ayuda. Pero sobre todo suscribiros. Y tengo que deciros que si viene un torneo patrocinado por el señor Pollo, lo voy a subir esta semanita. Va a ser un super mega torneo donde todos vais, todos, todos vais a poder ganar diamantes. Todos. Y cuando digo todos, es absolutamente casi todos, no solo para los ganadores. Y va a ser un torneo, creo que eran de 2.800 diamantes o algo así. No lo recuerdo bien, pero va a ser bestialísimo. Tengo que agradeceros también el apoyo que hemos recibido en el último directo que puse la cámara en el directo del canal oficial de Facebook, que os dejo por aquí la captura. 75.000 reproducciones, gente. Batimos récord, batimos puto récord en el canal oficial. Y habían viéndonos a mí, al señor McKinney, que es un puto crack, hicimos un stream doble con cámara de 1.268 personas viendo el directo. 1.268 personas. Una locura. Así que, gente, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Ya sabéis que vamos creciendo poquito a poco gracias a vosotros. Y yo os lo devuelvo, ese apoyo con diamantitos y con todo lo que puedo hacer por vosotros. Ahora voy a recibir los diamantes del CD Nova, así que también haremos algún sortidito de algún pase flex de nuevo. Ya hemos hecho dos por haber llegado a los 3.000 suscriptores. Y vamos a dar otro, ¿vale? Así que atentos al canal, activad la campanita. Un saludito, os quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Aquí os dejo el corazoncito. Chao, canales. Hola, canales. No olviden suscribiros. Adiós. Chao, canales. Chao. Chao.